Acercamiento El acercamiento, una de las fases del ciclo de venta, inicia con la identificación de los clientes potenciales. Toma en cuenta su personalidad para ajustar tu estrategia de venta. Así podrás generar confianza o despertar la curiosidad del cliente hacia algún producto o servicio. Para saber cuándo es el momento adecuado de acercarte al cliente, pon atención a su expresión corporal. Si el cuerpo de la persona está derecho, con los brazos abiertos o dirigido hacia ti, significa que está interesado en recibir más información. Si su postura está cerrada, es una señal de desinterés. Si se ve relajado o entusiasmado con algún producto, es un buen momento para presentarle y ofrecer tus servicios. En tiendas de autoservicio, el acercamiento le corresponde al cliente. Pues busca orientación y asesoramiento. Sin embargo, si ves que necesita ayuda, puedes acercarte para darle información. Para presentarte, aproxímate de frente o de lado para evitar sorprenderlo con tu presencia. Cuida los siguientes detalles. Salúdalo y preséntate empleando un tono relajado que transmita confianza y lo haga sentir bienvenido. Si te extiende la mano, devuélvele el saludo. Mantente a una distancia apropiada y no lo abrumes. Aunque el contacto con el cliente es breve, esta etapa del ciclo de venta puede ser la llave para cerrar un negocio. Gracias. 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 Gracias.